En el capítulo anterior Acabas lo que te salió a ti La vibora de la mar Lamento informarte, Debrai, que no solo sale de noche y en las tormentas Ahí estábamos, Debrai Pues nada, ahí estábamos en alta mar, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Sí es eso, Debrai? ¿Sí es eso, Debrai? ¿Sí es eso? Es eso, es eso ¡Viene! 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 ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Le di un golpe al barco Se preguntarán Oye, Psylone, ¿por qué pasaste el muro hasta ahí? Pues para que no nos vayamos a meter A ver, me conozco Me conozco y conozco a Debrai Nos conocemos entre nosotros Y sabemos que tenemos una méndiga de suerte Para quemarnos Entonces tuve que poner esto como una protección Para que si alguno quiere saltar al... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no Se supone que no se podía Se supone que no se podía ¿Qué pasó? Mi sistema falló Se supone que mi sistema está diseñado Para no entrar al fuego por accidente Necesito encontrar criptas Porque Debrai y yo necesitamos mucho hierro Para poder hacernos armaduras Herramientas Vean, he conseguido 22 de metal negro Me echo a la mar Porque tengo que buscar criptas Hartas criptas Demasiadas criptas A ver si no me sale un méndigo Moby Dick Híjole, no tengo flechas, espérenme Como me salga una méndiga serpiente ¿Estando yo solo en altamar? Uy, cuidado, eh No sé cómo le voy a hacer Para ganarle una serpiente Si voy solo No, niebla No me hagas... No veo nada, chat No veo nada Ay, 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 ay Así con la niebla Y con mi antorchita parezco ¿Cómo se llamaba El que llevaba a la gente? Choco, choco Hay tierra delante de mí ¡No la veo! No veo ni Mike No veo absolutamente nada Aquí está la tierra Ya la bichan No sé si sería buena idea Bajarme, eh Porque me puede salir Si estas son llanuras Me puede salir un goblin Y me puede matar Oigo No, no, no Oigo goblins No, no, no Choqué, choqué con algo No, choqué con tierra ¡Viva, ayúdame! ¡No, ahí viene el méndigo goblin! ¡Y tiene antorcha! ¡No, mosquito! No, 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 no Va a querer destruir mi barca Seguramente Va a querer destruir mi barca Méndigos ¡No! Y me destruyeron el bote Y me destruyeron el bote Todo porque no veo nada Tengo que ir ahora mismo Ahora mismo en el botecito ¡Vámonos! A ver, me parece que mis cosas No hay un méndigo mosquito Hay mosquitos Y un montón de cosas A ver Olvídate tú de los mosquitos Hay un montón de cosas Pero goblins no No oigo Voy a ir nadando sigilosamente Nadando sigilosamente Aquí me voy a poner agachadito No, mendigagua Déjame tranquilo No hay nada Nadie me ve Tengo mis cosas Tengo mis cosas Tengo mis cosas Me voy a quedar aquí agachado Que nadie me vea No hay goblins Preparemos las efes ¡No! No, chat No sean así Ay, no manches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allá? ¡Uy, santo cielo! Es un goblin gigante Eso que está ahí es un goblin gigante Lo veo Venga, mosquito Venga, mosquito Venga, mosquito Recuperé mis cosas De garras de garras De unos mosquitos Y de unos enanos Esos goblins Porque para terminarla de fregar Me morí en la llanura Y colé otra vez Otra vez No Recuerdos de Vietnam Primo Puedo hacer algo ¡Uh, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo! Esta sí tiene No manchen, chat Antes de este directo Pasamos por cuántos pantanos, primo ¿Tres, cuatro? Como por tres, cuatro pantanos Y en ninguno de ellos En ninguno de ellos Hubo ninguna mendiga cripta O sea, el bote ya se quedó acá Bajémonos Ahora Tenemos a un usher ahí Digo, un usher Primo, no te quiero asustar Pero veo fuego a lo lejos ¿A lo lejos? ¿De dónde? Te lo jurito Mira, asómate para allá Asómate para allá Bueno, no te asomes Porque te matan Mejor córrele Porque vienen como cinco mil slams Oye, ¿ese fuego o qué? Ah, ya lo viste, ya lo viste Bien, bien Me alegra que lo hayas visto No estoy loco entonces ¡Hala, tío! ¡Hala! Dale, dale, tío Entramos a la una A las dos ¡Uga! Vámonos Estamos dentro ahora mismo ¿Qué es esto? Tongos Ok Mira, por lo menos Veamos el lado amable Acá hay un slime Primo, acá hay un slime Uy, es un usher No, de hecho es un slime normal Común y corriente Yo me salí Me salí sin querer Agarré Tengo un hueso No sé de dónde lo saqué Supongo que ahorita que piqué aquí Lo acabo de agarrar Oigo slime Yo oigo slime ¿Escuchaste uno que le hace? Creo que es un drogo No, sí están aquí, eh A ver, ¿vienes conmigo? ¿Jalas a pegarle como psicópatas al spawn? Sí A las tres Una, dos, tres Venga, aquí Dale, dale, dale Dale el spawn Aquí Si le puedes dar a los dos al mismo tiempo Qué mejor ¡Toma la nombre de Bray! Tremendamente Tremendamente Ah, no manches Ya estoy full ¿Cómo que estás full, primo? Si vinimos vacíos En el suelo, eh Checa Mira, aquí hay un rubí, primo Mira, aquí hay un rubí Ni lo habías visto No, no, no No, no A ver, a todo esto A todo esto, primo ¿Para qué son los rubís y el ámbar? Para negociarlo con el viejito este Ah, sí Pero yo, cuando fuimos No, realmente no nos da nada Sí, yo también estaba leyendo eso Que Tendremos que encontrar a otro comerciante, tal vez A uno diferente Tal vez No, es que existan otros Uf, creo que esta No es por nada, primo Pero creo que esta Esta Eh, ¿cómo se llama? Está muy grande Sí, está muy grande Pues no está muy grande Pero tiene más hierro que la otra Porque tiene más chatarra A eso iba O sea, está muy Tiene más Y vamos a tener que dar como dos vueltas Mira, velo por el lado amable Tenemos dos botes Este es el slime Al tiro Viene, viene, viene Ahí está Ay Ya Muerto Peló ¿De este lado qué hubo? ¿Nada? Sí, hay más Pero es lo que te digo Oh, no Muchísima más chatarra No, no, no Y ni siquiera picaste toda la chatarra de aquí Aquí no hay nada, primo Nada más puras monedas de oro No me caben ¿Tú tienes espacio para monedas de oro? Creo que sí, a ver También me estoy llevando los hongazos Uh, yo ya llevo demasiado peso también Soltaré las cadenas Vamos a tener que regresar Porque ya estamos Sí Vamos Ya no podemos llevar más que esto Así que regresamos Yo ya dejé casi un stack de hierro ¿Casi un stack? ¿En serio? 24, ok Más los 23 que yo traigo Ahí estamos Veo uno Veo uno de estrella Déjale, Waparri Yo la Escuché la moza Uf, primo Vas Sobres del spawn Sobres del spawn Ahí está Ahí está Sobres del slime Tu veneno Serpiente de frente Serpiente de frente Estamos muertos Oh, caray Oh, caray Vino mal Y traernos Y traernos ¿Sabes de qué hablo? Tú me entiendes, primo Thor, ¿eres tú? Thor Thor Señor comedor de cabras Eres tú Ahí viene ¡Ah! ¡Oh, la bestia! ¡No! ¡No! ¡No tenemos miedo en contra! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Agarra, viento, por favor, por favor Buenísima, buenísima No No manches Me viene, me viene, me viene Nos podemos caer del bote, ¿eh? ¿Nos podemos caer del bote? Pero ahí no Vení uno en la cabeza Le estoy dando, le estoy dando ¿Venga? Dale, dale, dale Yo voy a hacer viboritas como él ¡Ja, ja, ja! Viboritas como él Le diste al barco, primo Le diste al barco, primo Ahí está, le diste al barco Venga, venga, venga Pégale, pégale, pégale ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su máquina! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No le alcanzó a morder! ¡No le alcanzó a morder! ¡Sírvelo de hacer viboritas! ¡Se va la cobarde! ¡Se va la desgraciada coja! No, no es cierto Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Primo, me engañó, me engañó Me toreó Me toreó, primo Me toreó, me toreó Me toreó Primo, se está a punto de romper el barco, eh Ya le metiste dos flechazos tremendos Y está a punto de romperse este bote Yo nada más te aviso Se rompe No Hijo Uno más No, no es ni cierto Está medioso A ver, se nos va Se nos va, se nos va Chécalo con el martillo A ver, lo checo yo Sí, ya, ya lo vi Ya lo vi, todavía le queda, todavía le queda Todavía le queda No, a ver, esa desgraciada no sabe con quién se metió, eh Le queda vida, Primo, eh Esa jija no sabe con... No, sí, el barco todavía aguanta Tiene más de la mitad Aguanta Y la víbora no, eh La víbora está un tercio ¿Votas por ir por esa desgraciada, Debrai? Vamos, vamos Pues vamos por ella Vamos, que se haga, que se haga Pues vamos por ella No sabe Se metió con los desquiciados equivocados No Ah, caray, ¿con qué chocamos? Creo que ya nos descalabramos a la serpiente Sale flotando panza arriba, ¿no? Mira, yo ya voy a ir rumbo al campamento Digo, nos la encontramos yendo hacia el campamento Por aquí nos la encontramos Es que ni siquiera vi en el mapa Donde nos la encontramos exactamente Pero bueno, ya regresarnos hasta allá Pues ya no, porque ya no tenemos viento a favor Así que tal Pues vámonos al campamento Recuperamos, reparamos los picos Y chance yendo hacia allá Nos la encontramos otra vez Muy bien, me parece, me parece perverso Un objeto te impide teletransportarte Es verdad Qué inteligente eres, juego Qué inteligente eres ¿Qué es el metal? ¿Metale? El metale Vamos a ocupar 10 lingotes Para poder hacer esto ¡Tómala! Trono de cuervo Dracar Y sabes que es lo mejor de todo Que los clavos de hierro Sí se pueden transportar Así que me voy Que hagan espacio Para el papi Para el papucho Ahí va Una Dos Tres ¡Pum! ¡Tururú! 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 Ahora sí vas a ver Lo que es bueno Esa viborona Nos vamos a ir hasta de noche Porque nos vale caca todo Allá vamos Y nos dirigimos Hacia ¿Qué crees, primo? ¿Y si vamos a las islas flotantes? Digo, son otros materiales Que igual necesitamos Aquí está, aquí está, aquí está Frena, te barco ¿Dónde están los ojos, primo? A ver, ¿qué dices? No los veo Eh, no sé, primo Es que, a ver, yo le di la vuelta y los vi Te vas a casar Y es rápido, ¿eh? Esto es rápido Según me dijeron, esto es rápido Picas, tú pica ahí y yo empiezo por la izquierda Porque esta cosa se hunde Pica, primo Pica Pica, primo Rápido ¡Oh! 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 Guarda energía, primo No te quedes sin energía ¿Tengo que comer? ¿Cómo se ha chido? Sí, y sopa de zanahoria La de zanahoria te da más energía que cualquier otra cosa en el mundo Bandos, 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 bandos Bandos, tranquilo ¡Oh, la bestia! Se está hundiendo ¿Se está hundiendo ya? Creo que se está hundiendo, ¿no? No, creo que todavía no No, se está Ok ¡Se está hundiendo! ¡Primo! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Que esta porquería se hunde Por eso te dije que guardaras energía, primo Por eso os lo dije, primo Os lo dije Os lo dije que guardaras energía por eso No me esperaste, primo Ahí voy Ahí voy A la vez Vamos Una, dos Tres Pícale Venga Esta es la primera A ver si no se hunde a la primera Esta es la segunda El que sigue El que sigue Necesitaríamos más miembros de equipo Híjole Esta es la tercera ¿Eso ruido, primo? Creo que ese es el Sí Ese es el Guarda energía Guarda energía Guarda energía Pues no, mira De hecho está Brinco ¡Hola! Primo, ¿cómo estás? Allá voy Allá voy, primo Soy profesional Tú tranquilo Tú tranquilo que soy profesional Ahí estoy Sin miedo a la muerte esto Estoy sin miedo Estoy sin miedo a la muerte, primo ¿Dónde estamos? ¿Estamos cerca de un campamento? Pues no El único que tiene realmente portal Es el de la llanura Así que vamos para allá Vamos para allá, primo Vamos de vuelta ya Porque lo que se puede hacer con la quitina Lo quiero hacer ya ¿Ya? Ajá Sí, es de lo que podemos hacer, ¿no? Ok, ya no vi, primo ¿Qué dijera? Una daga Ajá Y un arpón ¡Oh, el arpón, primo! El arpón es lo que necesitamos La aventura continúa Amigos míos, por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like en la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos que se van subiendo al canal Activa la campana de las notificaciones Y sígueme en las redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Muchas gracias a todos por ver este episodio Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chau! Parece más un poco sangre Pero hace ruidos como de ¡Uuuh! ¡Uuuh! Como de zombie de a cinco pesos Yo iba a decirle tres pesos Pero de cinco pesos para no ofenderlo tanto Sí, 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 sí Hay que respetar, hay que respetar ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal?